Eeeh 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 ¿Y que? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y... dejadme un momento Vale No se por que motivo, se me han desenchufado los cascos de la tele, de verdad No entiendo por que, en fin Ya visteis en la episodio anterior que fue como fue el tema de la caza, se complicó Y vale, estaba buscando ubicación de oso pardo Y no os vais a creer donde estoy Eeeh Mapa, mapa por favor Estoy en la región de Jacob Si, he venido aquí directamente en helicóptero, vale No he visto nada prácticamente, he puesto el piloto automático, vale No se puede poner piloto automático, pero si te metes como copiloto el de la máquina conduce por ti Así que nada, he venido en helicóptero hasta aquí, y ahí arriba hay un oso pardo que ha encontrado boomer ahora mismo y de hecho voy a parar, lo vamos a grabar, lo vamos a ver aquí y... y dónde está Oye, había un oso pardo aquí hace un momento ¿Has desaparecido el oso? No, mira, mira, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí abajo, está ahí abajo ¿Esto es un oso pardo? ¿Esto es un oso pardo? No estoy seguro de que esto sea un oso pardo Oye tío ¿Nadie va a atacar al oso o qué? Voy a matar al tío ese Vale Vale Y matamos al oso No estoy seguro de que esto sea un oso ¿De dónde va? No sé dónde va Vamos a saquear el oso Esto no es un oso pardo Por lo menos a mí no No, esto es un oso negro ¿Estoy en una zona de oso pardo y me sale un oso negro? ¿En serio? Ya podría ser al revés también Ya podría ser al revés también Digo yo, ya podría ser al revés también Hostia, pues ¡Ey, ey, ey, ey! Enemigos aquí, eh Vale Muerto ese y el otro que espero que muera ahora Hostia, le estaba metiendo a Umer, tío ¿Hay alguien más, tío? Ha sonado ahí como si me hubiesen visto Vale, pues estamos, como digo En una zona de caza de oso pardo Que es la única que he encontrado Y es esta de aquí Vamos a dirigirnos hacia allí Pero vaya Ya hemos visto que ese oso Pues muy pardo no era Muy pardo no era ese oso No sé, estamos en una zona de osos pardos Y encontramos osos negros Ubisoft, hola, ¿qué tal? A ver si hacéis las cosas bien, tío ¿Hay este helicóptero? Eh... Y la verdad es que, de verdad, no entiendo No entiendo, vale No entiendo que... Que tengamos que venir a otra región A por un oso pardo Y que no encontremos ese oso pardo Porque pensaba que el oso ese Iba a ser un oso pardo Porque estamos en una zona de osos pardos No de osos negros ¿Ahí hay algo? Y nos hace falta también una mofeta Que por lo que he visto aquí también hay mofetas Vale, no es una zona específica de mofetas Pero también las hay ¿Qué es eso que me está marcando, tío? ¿Me está marcando un pájaro? ¿Me está marcando un pájaro? ¿Me estás marcando un pájaro? Eh... Hola, osos pardos ¿Dónde andáis? ¿Por qué tendrán el culo bien? Vale, ¿ha marcado algo? Eh... Sí, ha marcado un oso pardo ¿Lo veis? Hostias, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces, crack? ¿Qué te has puesto delante? ¿Qué te has metido delante? Eh... Oye, pues, eh... En serio, tío, pensaba empezar el vídeo Reventando un oso pardo, ¿vale? Y... Consiguiendo las pieles que faltaban Pero ya veis que se ha complicado un poco Vale, he matado a aquel Vamos a marcar aquí al lobo El lobo que se meta ahí con el que sea Vale, yo he matado a este A ver, ¿puedo saquear esto? Ah, no, he saqueado... He saqueado al tío este, no... No el ciervo, este, lo que sea Vamos a reventar... Uf... Pensaba que iba a seguir subiendo ¿Le he dado? Eh... No, no he dado porque acabo de recoger la flecha Oye, tío, está corriendo mucho ese lobo Voy a pasar de él Tío, si lo queréis reventar, reventadlo Pero yo voy a pasar de él Queda... Eh... Lo estoy viendo ahí, una piel de oso pardo Dos de mofeta Y esto es una zona de osos pardos ¿Pero qué pasa? Que salen osos negros, he pedido a esos pardos Sí, eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Me parece increíble, asombroso, alucinante Y... Y mal hecho por Ubisoft Todo eso me parece Boomer ha marcado algo Pero no sé el qué Estoy mirando y no veo nada ¿Qué has marcado, Boomer? Crack Porque yo no veo nada Es que no veo nada No sé... No sé qué es lo que ha marcado, la verdad Eh... ¿Qué es eso que suena? Ha marcado algo Están marcándome algo Pero no sé el qué lío No tengo ni idea de qué me están marcando Voy a subir aquí Eh... Que hay algo seguro Eh... Es imposible... Que me vendrá el pegan aquí arriba Tengo todo lo que necesito No se puede subir sin una cuerda Si lo intentan les llenaré la boca de plomo Vale, pues parece que sí se puede subir Porque aquí no me va nadie Así que... Imagino que sí que se puede subir Centro forestal del parque White Tail Vale, sí, está muy bien eso Es un puesto Pero no venimos a esto Porque eso ya lo veremos Cuando lleguemos a la región de Jacob Me he tirado... Creo que podría... Creo que podría abrir paracaídas Pero vaya... Tarda nada Boomer en venir aquí A reanimarme Eh... Lo que sí tardamos es en encontrar un oso parto Tardamos en encontrar un... En encontrar una mofeta Ahí hay algo Ahí hay algo Por lo menos eso es una mofeta No es una mofeta Vuelve a ser un pájaro O un ave O lo que sea Y eso... Vuelve a ser un oso negro Eso de ahí que estáis viendo Es un oso negro Esto de aquí es un oso negro Vale Eh... Eso es otro oso negro Eh... Saquear lleno ¿En serio no me deja de saquear? No me deja de saquear Porque estoy lleno Estoy lleno de pieles de osos negros Esto de ciervo... Ciervo no sé qué Este ciervo es gris Este ciervo es especial No sé... Es especial el ciervo tío Es un ciervo gris No... No había visto ninguno Bueno pues eh... Seguimos encontrando animales Seguimos encontrando fauna Pero... Fauna que no... Que no sirve de nada Eh... Sigamos un poco por aquí tío Porque si no... No nos queda otra realmente ¿Qué queréis que haga? Además aquí no puedo hacer ningún viaje rápido Es que no puedo hacer ningún viaje rápido aquí cerca Entonces si me voy... Haciendo un viaje rápido Voy a tener que comer de nuevo un camino aquí De la hostia Eh... La verdad es que no sé Me parece bastante... Parece bastante mal... Me parece que está bastante mal hecho tío Sinceramente Un ciervo hay ahí Mata al ciervo Mata al ciervo si quieres Pero no quiero un ciervo Quiero un oso tío Quiero un oso Quiero un oso pardo tío Quiero un oso... ¿Dónde están los osos tío? Porque salen osos negros y no salen osos pardos tío Ha marcado algo creo He oído como marcaba algo Pero no... No sé... No veo nada ¿Ha matado al ciervo? Creo que ha matado al ciervo Pero no sé dónde está Ni idea Eh... Sigamos tío Sigamos en busca de un oso pardo No sé yo si vamos a encontrar alguno tío Solo nos hace falta un oso pardo tío Un oso pardo Y una mofeta Es todo lo que nos hace falta Es todo lo que nos hace falta tío Una mofeta y un oso pardo Y completamos la misión esta de mierda ¿Sabéis qué pasa? Que no puedo avanzar en la historia sin esto Si fuera por la secta todos nos moriríamos de hambre Eh... Qué oso, qué oso Están hablando de un oso pero no veo al oso Ahí está el oso ¡Ese sí! ¡Ese sí joder! ¡Ese sí! ¡Venga va! ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin tío ha aparecido un oso pardo ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está esta mujer? ¡Vamos! Había venido yo aquí a revivir a uno pero... Ese uno creo que está ya... Muy cadáver Vale Eh... Pues lo que nos hace falta ahora es una mofeta ¿Hay alguna zona de mapa de mofetas? Yo diría que no Yo diría que no Bueno, 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 bueno... Pero qué tirito de pecado, ¿no crack? Eh... No, 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 eh... Mi escopeta, mi escopeta Para aquí ¡Hostias! El lobo, el lobo, venga, el lobo ha muerto también Ven para acá Ven para acá que te saque, anda Venga Saqueamos al lobo, nos llevamos piel de lobo Y... ¿Qué nos queda ahora? Pues buscar una zona de mofetas Pero ya os digo He visto vídeos en los que... Aquí había mofetas Aquí aparecían mofetas ¿Hay una zona específica de mofetas? No sabría deciros No sabría deciros Estoy viendo que no... No sale nada marcado, la verdad No sé... No sé por qué sale marcado ahí los dos opardos No sé si por esta misión o qué ¿Veis? Ahí hay otra zona de los opardos Eh... Esa es la misión Esa es la primera misión, digamos En la región de Jacob Y después aquí nos estamos volviendo ya A la región de Faye El tema mofetas La verdad es que... No tengo ni idea de dónde pueden llegar a aparecer, tío No tengo ni idea de dónde pueden llegar a aparecer las mofetas, tío Igual en la zona en la que estábamos ahí Pfff La zona en la que estábamos, tío Igual aparecen mofetas Eh... Aquí en la residen... Residencia Pepper era así Pues esto será Aquí aparecieron mofetas Ya lo recordáis con el tema de... Del cebo ese que pusimos Pfff... Eh... ¿Van a aparecer más? No lo sé No lo sé, pero hay que intentarlo Por cierto, gasté los tres cebos que tenía Y aparecieron animales pero ninguno fue un oso pardo Que es lo que nos hacía falta Tampoco una mofeta Porque una mofeta no va a aparecer con un cebo Una mofeta, de hecho, no sé cómo va a aparecer Eh... no sé, no tengo ni idea Eh... vamos a meterlos aquí un poco en el gozo Y he visto que me estaba marcando alguien, no sé quién No sé quién, no veo nadie yo por aquí que me pueda marcar Eh... mofetas, ¿dónde puede haber mofetas? Pues el tema de mofetas... Ya me dirás Ya me dirás tú a mí ¿Dónde encuentro yo una mofeta? Esto es pura suerte Eh... ¿Quién me está marcando? ¿Quién me está marcando? ¿No es el avión? No tengo ni idea, pero yo me voy a ir en este quad Voy a irme en este quad Y... y vamos a ir buscando, tío Eh... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué animal es este, tío? Carcayú, es un carcayú Pues vale, pues es un carcayú No tengo ni idea, no sabía... Lo que era un carcayú Ahora sí Eh... No sé dónde encontraron mofetas, sinceramente Hola ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Tú qué haces? Fuera ya Bueno, vamos a ir levantando a esta gente Que... Lo han pillado rápido, eh ¿Quién ha levantado a la otra? Ah, ha sido aquel, ¿no? Me imagino la resistencia Vale, eh... No puedo saquear esto porque... Estoy lleno Y... Seguimos sin encontrar una mofeta Eh... Me parece... Me parece increíble que la siguiente misión de historia sea esta, tío Tener que estar buscando animales En ubicaciones en las que no aparecen, eh... Porque el oso pardo tiene su ubicación ahí Eh... Me ha costado la vida que apareciese uno Pero, tío, ¿qué hacemos ahora con la mofeta? Porque es que no hay una ubicación específica para mofetas Como es normal Como es normal, por otro lado Eh... Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar sin... Sin encontrar una mofeta? No lo sé ¿Qué hacemos sin una mofeta? Pues no sé qué hacemos sin una mofeta, la verdad No sé cómo podemos conseguir una piel de mofeta Eh... Sin tener una ubicación de mofeta Y sin haber visto una mofeta en mucho tiempo Las únicas que hemos visto son las del cebo ese que pusimos Y porque estaba preparado para... Para ser así, ¿no? Eh... Como digo, en esta zona de aquí sí que he aparecido... Sí que he visto yo algún vídeo en el que aparecía alguna Eh... Entonces, no sé... Ir para allá otra vez Ir para allá otra vez puede ser la solución ¿O no? ¿Veis que he pasado por aquí? Se me ha guardado un viaje rápido He pasado con el helicóptero por encima Eh... ¿Qué quieres que te diga? Eh... Pfff... No sé, tío Esto parece una zona así un poco de bosque, ¿no? Alrededor Igual por allá aparece algo... Pfff... Vamos a ir para allá, tío Vamos a probar, tío Hay que probar, eh... Me parece bastante... Que está bastante mal hecho Me parece que está bastante mal hecho todo esto, tío Eh... Está muy bien que te manden de caza Pero... Tío, eh... Dime una ubicación Dime dónde va... ¿Dónde voy a poder encontrar a este animal? Y... Y ponme animales ahí Porque la ubicación del oso pardo está muy bien Pero me pones... Me pones osos negros Me ha sacado tres osos negros Y un oso pardo El último Eh... No sé, tío Es un poco... Un poco chungo todo Eh... Ah, no, mira, tengo dos cebos, eh No lo sabía No lo sabía Habré... Sí, tío Vale, he matado a este Y creo que había otro ahí Bueno, hay otros tantos, eh Este es una alucinación, ¿no? Es una... Es una alucinación pero no se convierte en animal Nos vendría bien que fuese una alucinación de esas que se convierten en animal Tal... Y así, pues no sé Intentar... Que saliese una maldita mofeta Pero... Ya vemos que... Que no... Eh... Vámonos para allá, para los campos de gozo, ¿vale? A ver si por allí aparece algo, tío Necesitamos que aparezca una mofeta No hay una ubicación específica para mofetas La podemos encontrar, yo creo, en cualquier lugar realmente Yo creo que en cualquier lugar realmente podemos encontrar una mofeta, tío Vale, ¿allá hay un civil? O no, no sé, este no se me embarca, eh No estoy seguro de... No estoy seguro de nada Eh... Podría pegar un bombazo allí, pero... Se podría liar... Bastante Vale, vale Eh... Me fui Me fui He conseguido una mofeta, ¿vale? Los campos de gozo han sido la clave Los campos de gozo han sido la clave Vámonos Eh... Se me tiene que haber guardado, ¿vale? Se me tiene que haber guardado No he salido del objetivo cumplido Eh... Me la he jugado, me la he jugado, pero... A ver, me la he jugado, pero... He pillado la piel de mofeta Eran dos de piel de mofeta Se ha visto clarísimamente en el vídeo, seguro Y... Déjate de rollos Far Cry 5 Déjate de rollos Ubisoft Me he ido porque... Porque estaba ahí... Pillando y seguramente iba a morir Y no... No me apetecía Eh... Dame... Dame los objetivos cumplidos Vale, vale, vale Gracias Bien Por fin, después de... Bastante tiempo No sé cuánto ha sido en total entre el episodio anterior y este Este ya van 19 minutos, ese vídeo me parece Alucinante Hemos pillado una bofeta Vale, pues... Listo, vamos a hablar con este hombre Que anda que... Vaya misióncita me pones, eh crack Lo siento mucho Debería haberlo comprobado otra vez antes de enviarte Ha sido mi culpa Pero... Lo has hecho bien Tenemos las muestras impregnadas de gozo que necesitábamos He tenido tiempo para retocar la fórmula Ahora es mucho mejor En cuanto termine de procesarla Tendrás una nueva remesa esperando No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por aquí, agente El sheriff hablaba bien de ti Pero... No esperaba que estuvieses a este nivel Ensayo clínico completado Madre mía, de verdad, doctor Lo que ha costado Lo que ha costado Sí, sí, ya lo sé Mejora el cebo Los cebos ahora atraen a Los Ángeles Hostia, mola La verdad es que mola, eh Mola y se mejora Mola y se mejora y... ¿Y ahora qué? ¿Se puede saber qué es lo siguiente? Es que no veo que es lo siguiente La verdad es que no veo que es lo siguiente, eh Como no sean los especialistas Porque ya no me quedo... No... No hay ninguna misión No hay ninguna misión pendiente Ni hay ninguna misión a la que me estén mandando ¿Quiere decir esto que hemos acabado con la región de Faith? Pues seguramente sí Seguramente hemos acabado con la región de Faith Y ahora lo único que tengo que hacer es llegar al máximo de... De los puntos de resistencia para... Eliminar a Faith Entiendo... Entiendo que es así, eh Porque si no, no... No sé Llevamos 8.750 puntos de 13.000 Como no sea eso, tío La verdad es que no... Debe ser eso Debe ser eso Supongo Vale, hay un coche en esta dirección Por eso estoy yendo por aquí Nos la va a devolver de una forma que no esperamos Vale, aquí está el coche No tienen nada que hacer Vale, aquí está el coche, pero el coche... Vale, lo puedo reparar, sí Puedo reparar, pero ya está Reparo el coche y me lo llevo Reparo el coche y me lo llevo, ya ves Ya ves que sí me lo llevo Vale, adiós Vale, está el oso aquí en medio No pasa nada No pasa nada Vámonos por aquí Venga, vámonos Ahí está Perfecto Vale, creo que voy a poder ir por aquí No me jodas No Ha molado mucho, tío He muerto, pero ha molado mucho Ha molado mucho, tío, el salto Eh... Joder, parecía que estaba preparado para saltar Yo creo que estaba preparado para saltar Igual con un coche más potente Podría haber pasado el río No lo sé No lo sé Pero estaba... Yo creo que eso estaba preparado para saltar, eh Claramente Bueno, ¿Dónde aparezco? Parezco en el mismo sitio que antes ¿Y sigue estando el coche otra vez o ya no hay coche? ¿Sigue estando el coche o ya no hay coche o qué pasa? Hay una embarcación por ahí Ostias Ahí se van a quedar, eh A ver si me ves, no ¿Qué me ha tirado? Una granada, tío Me ha tirado una granada Vale, pues... Voy a venir por esta gente Y Boomer está ahí ladrando de alguien No sé quién le está ladrando, la verdad Vamos a pillar un barquito O una lancha o algo Para atravesar este río Hay un ciervo ahí, paso de él Y él pasa de mí, eso sí Vale, puedo pillar una aeronave Puedo pillar esa aeronave Adiós Fuera los dos, he matado a aquel y este ni se ha enterado Civil rescata, dos puntos de resistencia, vale, eso es bueno Tiene una misión Tiene algo Voy a hablar con él Vale, sí, bueno, nos habla de que hay un santuario Vale, eh... Bueno, ya por lo menos conocemos la ubicación Vamos a entrar a esto Y a ver si puedo cambiar de asiento Me gustaría cambiar de asiento, no, parece que no Señorita Mabel, abrir en el mapa Ojo, eh... Nuevo personaje revelado, vale Personaje Que entiendo que va a tener importancia Eh... vale Esto, podemos subirlo Vamos por arriba Venga, vámonos por arriba Y vamos a irnos al punto, vale El punto y la misión que está a 500 metros Vamos a ir por allá, vale Vamos a ir, vamos a hacer algo más Porque es que me parece que lo de caza ha sido bastante Lamentable 300 metros, vale No sepan el objetivo Vamos a ir para allá Y vamos a ver qué encontramos Eh... me están viendo, me están viendo No, me dejan de ver Vale, pues me dejan de ver Y aquí yo no veo nada Eh... no veo nada por aquí, la verdad A ver, voy a saltar Me da tiempo de abrir el paracaídas, espero Sí Vale, puedo pillar el traje aéreo Eh... o el paracaídas Puedo elegir, vale Puedo elegir entre ambos Pues no sé dónde será Lo del gato Porque esto que vamos a hacer ahora Es lo del gato Eh... vale, vale Está aquí, la señorita Mabel este Es la de... En la que se ocupa del gato Y está a 200 metros Yo esto no lo sabía, vale Yo esto no lo sabía Eh... Eh... Ah, mira Boomer está aquí, joder Estaba buscándolo Y... Y lo tenía al lado Vale, pues está a 200 metros Eh... Tendría que haber mirado el mapa Antes de saltar, vale Tendría que haber mirado el mapa Antes de saltar Aun así Tampoco está muy lejos, vale 150 metros El problema es que por aquí No voy a poder subir El problema es que por ahí No voy a poder subir Voy a tener que rodear esta mierda Y... Vamos a tardar más Y más Y más Y a ver que misión nos pone Para... para rescatar al gato O para conseguir al gato Mejor dicho, ¿no? Bueno, igual si hay que rescatarlo No lo sé No lo sé Vamos, tío, vamos El gato y... Y Boomer Tienen que ser buenos para... Para evitar caza, ¿no? Al fin y al cabo son animales Son animales ambos y... Y seguramente que... Bueno, Boomer tiene... La habilidad de marcar a los animales, ¿no? Y el gato pues tendrá algo también Que sirva para... Para la caza Vamos... Para allá, tío 100 metros, venga Ya podemos... Subir por la montaña Podemos bajar por aquí Y... Lo tenemos aquí, ¿eh? ¡Ojo! Hay alguien que me estaba viendo Vale, aquí hay alguien No veo nadie por aquí, ¿no? Yo no veo nadie de la secta aquí Igual vienen ahora, ¿eh? Igual seguramente cuando empiece la misión Vendrán aquí a molestar Y tendremos que defendernos o lo que sea Pero lo mismo no hay nadie Hola, ¿qué tal? Señorita Babel Señorita Babel Estaba en mi casa e intentaron matar a Piches Se fue en busca de venganza Conociéndola, habrá ido a devorar a esos hippies Seguro que está en el campamento de aquí al lado Ese sitio apesta a sobaco y a carne procesada Los peleles del proyecto del Edén no andarán lejos Ve y encuéntrala Pero asegúrate de llevarte su comida Es como la fulana que tenía Drukman en el puerto Si le das una golosina te seguirá a todas partes Venga, devuélveme a mi gatita Vale Pues vamos a ir a por Piches Piches o Piches o como sea Coge las chuches de premio Madre mía, en serio Te voy a cogerlas Ve al campamento cercano y busca a Piches Venga, vamos para allá Está... Está un poco lejos, eh No hay ningún coche por aquí No parece No parece No parece Mirad lo que tengo que atravesar De verdad ¿En serio? Vale, sí hay, sí hay, sí hay Vale, vale, sí hay Uf, menos mal que me ha dado por mirar Vale, ¿y el camino cuál es? No sé cuál es el camino, la verdad Por aquí quizá Eh... Voy a marcar el mapa A ver si... Sí, bueno, más o menos por aquí, ¿no? Más o menos es por aquí Vale Eh... Vamos al leo Vamos a ese campamento Que yo no sé si ese campamento va a ser un puesto Podría ser un puesto, eh Perfectamente Vale Vale, me han visto Me han visto esos, ¿no? Los del avión Nada, nada, déjate, déjate Déjalos del avión tranquilos, que... Hostios Hostios Pues igual no hay que dejarlos tranquilos, pero... ¿Y esta gente cuándo me ha visto, tío? ¿Esta gente cuándo me ha visto, tío? Eh... ¿Esta gente cuándo me ha visto, tío? ¿Me ha visto por culpa del tío del avión o qué? Vale Equipo a las chuchas de pinches en el... En el selector de armas y lanzas el as ¿Aquí? Ah, vale Pero no... No sé dónde está Ah, mira, aquí está ¿Pero esto es un gato? Esto... Esto... ¡Esto no es un gato! Esto es... Esto es... Esto es puma, ¿no? Esto es un puma, ¿no? Lleva de vuelta a casa con su comida No, sí, sí, sí Yo la llevo de vuelta a casa con su comida A ver si la llevo en la mano Oye Ven para acá Ven para acá, ven para acá, anda Ven para acá Me caigo, tío Vale Vente por aquí abajo, anda Vente por aquí abajo, que... ¡Qué pesaditos, tío! ¡Qué pesaditos, tío! ¡Qué pesaditos los del avión, tío! ¡Qué pesaditos! ¡Métele, métele! Tío, métele porque... Vaya tela Estás alejando demasiado de pinches Piches, de verdad Ven para acá Madre mía, qué gato Qué gato, qué puma, qué... O qué lo que sea, tío, más estúpido Vente, 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 venga, venga Venga, 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 vamos, vamos, vamos Venga, vamos Está a cien metros la casa Vale ¿Me estás siguiendo? Sí, me estás siguiendo Pues nada, pues si me estás siguiendo Vamos a seguir, tío Otra vez el del avioncito, tío ¿Te quieres ir a la mierda con el avioncito, crack? ¿Te quieres ir a la mierda un poco con el avioncito? Me estás siguiendo, ¿verdad? ¿Me estás siguiendo? Sí, me estás siguiendo Vale, pues si me estás siguiendo ya está No hay muchos más problemas, ¿no? Llegar y completar esta misión El avioncito de crack Qué pesado ¡Hostias! Vale, es un puma Ya ha confirmado, vale, que es un puma A ver, me lo olía, pero... ¡Hostias! No sé si va a pasar algo si muere No sé si va a pasar algo... Vale, sí que pasa Voy a revivirlo Evidentemente, pensaba que iba a hacerlo Boomer Pero Boomer estaba un poco flojo Vale Si muere se le puede... Se le puede revivir, así que no hay problema Vale, pues ya está, aseguramos la casa y... Madre mía cómo se lanza, tío Si es que es un puma Es un puma No, no, no es un gato Pensaba que era un gato, eh En serio, pensaba... Tío Mirad el mapa Parece un gato Bueno, ahora no sale Ahora no sale, pero parece un gato O a mí, por lo menos, me da la sensación de que era un gato A tener a Pichis hasta su corral Vamos a Leo ¿Qué pasa? No sé qué darlo Eh... Vámonos para adentro, anda Venga, vamos para casa Vamos para adentro Venga, tira, tira Ahí está ¡Dentro! Pues vamos a hablar con esta mujer A ver, ¿puedo hablar aquí? Sí, sí, puedo hablar aquí Sí, venga Venga, vamos a hablar por aquí Creía que no te volvería a ver Pensaba que no tenías muchas luces Pero me equivocaba Ay, joder Quédate tú con la gata de las narices He estado muy a gusto estos días Sin tener que atender sus necesidades constantes de agua, comida y atención Hala, alargo de aquí, ya hemos terminado ¿Dónde vas? Hala, 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 hala ¿Pero dónde vas? Se ha rayado, eh Se ha rayado, pero se ha rayado muchísimo He matado a esta mujer por vacilarme de esa manera, la verdad En principio se va a quedar muerta No, no tengo necesidad de... De que viva, la verdad No, pero es que no Sí, pues vale Pues si quieres que se te lleven Pues que se te lleven Ya ves todo el problema que voy a tener yo Eh, sí, esto lo que voy a mirar Una caja fuerte que había aquí dentro Y vamos a pillar a Pichis de acompañante, eh Pero sin duda, pero es que sin duda Vamos a ver sus habilidades Eh, vamos a ponerla aquí Vale Este es el... Este es el acompañante sigiloso Que tanto pedía Este es el acompañante que va a sustituir evidentemente a esta mujer ¿Qué pasa? Que... No, no pasa nada, tío Es perfecto Lo que pasa es que a larga distancia Claro, perdemos a larga distancia No es lo mismo Una mujer aquí con un arco y tal Que... Que un puma que tiene que atacar cuerpo a cuerpo Pero, eh, como en sí Está bastante bien, tío Eliminará sigilosamente a un enemigo Y se ocultará al moverse en la hierba alta Me parece perfecto, tío Me parece que vamos a tener Una muy buena combinación ahora Con Pichis y con Boomer, eh Me parece que vamos a tener una muy buena combinación, como digo Eh... Bueno, vamos a dejar... A ver, vamos a ver... ¿Aquí hay algo? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Un coleccionable? Sí, es un coleccionable V evocatoria Sí Especialmente a todos los padres Josephкус No debíamos venir aquí No queríamos ofender a nadie Lo que ocurrió en la Iglesia Fue culpa de un agente corrupto Que... Que... Actuó con malicia Actuó... con malicia El agente ignoró Ordenes directas y Actuó por su cuenta Pero lo encontrará Y recibirá su merecido castigo Le he pegado un tiro Porque es que Lo merecía Merecía que pegase ese tiro, de verdad Eso de cuando es Porque el Marshall está en la cárcel O se ha escapado de la cárcel Yo ya no sé nada Yo ya no sé nada, quiero volver a la cárcel Para saber si el Marshall está ahí Porque habéis visto, acabáis de ver ese vídeo Junto conmigo, no sé si era un vídeo No sé si eso era una transmisión en directo No sé lo que era, pero quiero verlo Quiero verlo Wow Flipando, tío No sé si eso es un easter egg o algo Pero tío, por la cara aparece ahí Faith con el Marshall Y se monta en esa historia No sé No sé, de verdad No sé Quiero 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 saber más Quiero saber si el Marshall está aquí O si el Marshall De verdad Estaba ahí con Faith No lo sé No lo sé Jack Nichols disponible en la lista Vale, está muy bien Pero de momento nos vamos a quedar con Pichis Y vamos a seguir por aquí Vamos a llegar aquí Y aquí debería estar el Marshall Y efectivamente aquí está el Marshall Hola, ¿qué tal? No me gusta cómo suena eso Dice el otro A ver, ¿te gusta cómo suena esto? ¿Te gusta cómo suena esto? Por mandarme a... Por pieles, tío De mierda ¿Eh? Pesado Que no te he hecho nada, hombre Que no te he hecho nada Que te he levantado en un momento Hostias Hostias Bueno, 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 bueno Lo que se ha montado aquí en un momento Por favor No vuelvo a meterle un arrojadizo al doctor De verdad Increíble lo que se ha liado En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós